Hoy te dejo en el olvido No quiero estar contigo Ni con lo que pasó Ya he dejado el pasado Créeme que me ha pesado Toda la situación Pero que te quiero decir Que estoy mejor sin ti No te puedo mentir Sé que te gusta sentir Que me muero por ti Pero este es el fin Pero este es el fin Yo ya no quiero hablar Yo por fin aceptar Que no eres para mí Y si sigo me acordando Porque sea que a tu lado Nunca te dejaré Sé que te quiero decir Que estoy mejor sin ti No te puedo mentir Sé que te gusta sentir Que me muero por ti Pero este es el fin Pero este es el fin Música Sí, que es difícil decir, pero ya decir Yo he sentido lo mejor para mí